En Argentina, las madres de la Plaza de Mayo cumplieron su ronda 2000. 39 años de marchar cada jueves de manera ininterrumpida para exigir justicia para sus hijos detenidos desaparecidos durante la página más oscura del país. Este es el reporte de Marina Pañuti. En un día histórico para los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo cumplieron su 2000 ronda desde la primera vez que se reunieron en la histórica plaza para reclamar por sus hijos detenidos desaparecidos. En 1977, hoy la expresidente Cristina Fernández las visitó en su sede y sostuvo que las madres salieron cuando nadie se animaba. Luego de una plaza colmada de gente, las esperó para reivindicar su lucha. Es increíble que todos los jueves estén en esta plaza dando la vuelta, gastando esos zapatos, esos zapatos que hicieron historia en el mundo, ¿no? Y que gracias a esa lucha de estas madres hermosas y abuelas hermosas, hoy tenemos a casi 700 genocidas tras las rejas, tenemos sitios para la memoria recuperados, tenemos nietos recuperados y realmente hoy es muy importante esta convocatoria acá por las declaraciones del presidente, unas declaraciones que nos dan vergüenza, como argentinos. Con una plaza cargada de emotivos mensajes, con la presencia de miles de ciudadanos orgullosos de la lucha de esas mujeres que se enfrentaron a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, culpable de la más oscura historia argentina, recordaron la tenacidad de madres y abuelas y repudiaron los dichos del presidente Mauricio Macri, quien dijo no tener idea si los desaparecidos fueron 9 o 30 mil. Hacer lo que hicieron la semana pasada, intentar hacer lo que hicieron la semana pasada, llevarse a todo el mundo por delante, inclusive a una institución como nuestra compañera Ebe, dice mucho, no hay que explicar tanto, sino que justamente muestran que no son tipo de palabra y que la derecha siempre viene para tratar de destruir en vez de construir, avasallando a todo el mundo, pisando la cabeza de todos. Mientras esperaba la ciudad de referentes de derechos humanos, organizaciones sociales e intelectuales para recibir a las madres, más temprano, acompañando en este día especial, también se sumaron en ese espacio un masivo paro y protesta por parte de los trabajadores del Estado y la CTA. La lucha de los trabajadores desde ATE, desde la CTA, siempre fue la misma lucha en defensa de los derechos humanos, desde la dictadura para acá. Por eso es que hoy estamos realizando los trabajadores este paro nacional, desde los trabajadores de ATE, de judiciales, de la CONADU histórica, de los agentes de propaganda médica, y nos acompañan con su movilización en la Federación de Aceiteros, los trabajadores del sindicato de prensa, o sea que hay una unidad, los docentes están parando en todo el país, hay una unidad creciente de los trabajadores para exigirle al gobierno que cambie su política económica. Tras la llegada de las madres a la plaza, ciudadanos expresaron su admiración y respeto hacia las mujeres que más lucharon por los derechos humanos en Argentina. Yo hace 40 años que vengo a la plaza, porque yo tengo un hermano desaparecido en la dictadura, o sea que yo desde siempre vine a la plaza de Mayo, acompañando a las madres, primero venía mi mamá, mi mamá falleció hace 10 años, y bueno, después seguimos viniendo nosotros, y bueno, y hoy era inevitable que no venga, tenía que venir, porque son 2.000 marchas estas. Yo vine porque acompaño cada vez que puedo a las madres en sus marchas, lo he hecho cuando iba a la escuela trayendo a mis alumnos, ahora ya porque me jubilaron, y además para demostrarle esta vergüenza al presidente que tenemos, que el pueblo está con las madres. En las 2.000 rondas que se realizaron en la histórica plaza, se desarrollaron distintas actividades, entre ellas la realización de un juicio relámpago contra Mauricio Macri, a cargo de estudiantes de la Universidad de las Madres, y el discurso de EVE de Bonafini, sumado a otros oradores que acompañaron la jornada. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.